El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, acompañado de los legisladores Sebastián García y Edwin Reimer, participaron el pasado viernes del Congreso Nacional de Zapateros del Paraguay, que se realizó en el distrito de Pirayú, en el departamento de Paraguay. Del encuentro también participaron representantes del Ministerio de Industria y Comercio y del Servicio Nacional de Promoción Profesional. El titular de diputados alabó el trabajo de los profesionales del calzado y les exhortó a proseguir con la inversión y principalmente apostar a la organización para fortalecer el sector. Aseguró que desde el Parlamento acompañarán de cerca el trabajo de este sector. ¡Vamos a acompañarles! ¡Aplausos! 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 El diputado Sebastián García anunció que trabajan para superar un problema que afecta a los pequeños empresarios, que es la demora que sufren para cobrar facturas en grandes empresas como en los supermercados, por ejemplo. Tenemos un proyecto de ley que le acabo de mostrar a un ministro que se llama una ley de pago oportuno, que asegura el pago para los pequeños emprendedores en un determinado periodo de tiempo. De manera que la gente pueda vivir con su vida, que está relajado. Este ya está relajado y vamos a estar presentándolo en el próximo tiempo y si quieren, si yo les puedo mostrar, les puedo compartir eso y ojalá que podamos, que ese ya sea un pequeño resultado de los gremios. El presidente del gremio que aglutina a los productores de calzados en el país hizo hincapié en que la principal necesidad es que se combata al contrabando que ahora asfixia al sector. En este Congreso estamos caminando, ahora pedido al gobierno que nos apoye en la producción nacional, que pueda poder promover de nuevo el sector zapatero, que en realidad está necesitando el apoyo del gobierno, más que nada por el contrabando que nos está llenando mercados, productos chinos, ya también productos brasileños que están bajo precio ahora. Entonces de eso se trata, en este Congreso, para pedirle a las autoridades correspondientes que puedan dar mano dura sobre ese flagelo. Indicó que el gremio cuenta con unos 600 socios distribuidos en cinco departamentos y en total en el país unas 23 mil personas son afectadas directamente por el contrabando de producción extranjera.